Dicen que el mundo está hecho de historias. En Querétaro diseñamos la nuestra entre trazos estructurados, líneas simples y formas ordenadas. Una marca poderosa y memorable creada con una tipografía original que se inspira en nuestra estética definida. Combinada con una paleta de colores, tonos y matices que reflejan un México contemporáneo y vibrante. Un México lleno de oportunidades. En un viaje a través de nuestras cuatro regiones, encontramos los detalles de las grandes obras que construyen nuestro sistema gráfico. Sierra Gorda, la región de la vida. Un patrón inspirado en los secretos que guardan sus misiones, donde su majestuosa naturaleza conserva los tesoros que hicimos nuestros íconos. Semidesierto, un espacio de energía y esencias. Creamos su patrón basado en la herrería de sus históricas haciendas, viñedos y queserías, donde los sabores, rituales y experiencias conforman su iconografía. Bosques y campos del sur. Los senderos de herencia y tranquilidad. Admirando el arte bordado que nos llena de orgullo, construimos su patrón y encontramos los elementos que reflejan su cosmovisión, tradiciones y aventuras. Metrópoli Creativa, una fusión de tiempos, ideas y estilos. Para representar su cultura, creatividad y forma de hacer negocios, creamos un patrón inspirado en los mosaicos que decoran sus andadores. Y los íconos que mezclan el folclor con un México del futuro. Esta es una marca viva, en constante evolución, que se adapta y nos llena de orgullo. Creada desde la escucha, la observación y la información. Desde las raíces que abrazan el presente, pero proyectan el futuro. Diseñada para que todos quepan y puedan hacer la suya. Mostrando ese pedacito del México bonito. Del México que encontraron en Querétaro y que deseamos compartir. Y entonces, encontré México.